La cláusula no seguirá en el león, así lo informó la institución a través de un comunicado oficial que publicó en sus redes sociales, donde dan a conocer que ambas partes decidieron no hacer válida la cláusula para que el norteamericano estuviera con los esmeraldas para el apertura. 2018, Landon Donovan en su presentación con el león, AFBI o poca acción Donovan llegó como refuerzo a los felinos en el clausura 2018, torneo en el que tuvo poca participación, pues solo estuvo en seis compromisos, uno de ellos como titular, mientras que en Copa MX disputó un partido. El atacante, que se va del equipo de los esmeraldas sin haber marcado en duelo oficial, había salido del retiro para fichar con el equipo de la Liga MX, al que llegó ya cuando había comenzado el torneo, por lo que se esperaba que el próximo semestre ya con trabajo de pretemporada, fuera mejor para Donovan. Futuro incierto en el comunicado se destaja la actitud que tuvo Landon tanto con sus compañeros del primer equipo, como con los jugadores de las categorías inferiores. Por último, León asegura que le deja las puertas abiertas de la institución. Aún se desconoce si el futbolista se retirará de manera oficial del fútbol profesional o continuará con su carrera. Landon Donovan durante un partido con León, Jan Mediadonovan ha estado en equipos como Bayern Múnich, de Alemania, Everton de Inglaterra y San José Erzkoix y Gellele Galaxy de la MLS. En esta nota, Futbol Liga MX León Landon Donovan Apertura 2018.